Hola como están soy David Ochoa y hoy les voy a platicar acerca de un teclado mecánico es el HyperX Alloy MKW100, un teclado de entrada para gamers casuales o para quienes gustan un teclado mecánico para disfrutar la escritura ese es el teclado, tiene una base de aluminio y es lo suficientemente sólido como para tener un peso que sea agradable sin que en realidad pese mucho, miren es completamente ligero y tiene este descansamanos, descansamuñecas que es removible, este se lo pueden poner o quitar y a pesar de ser un teclado gamer, este es un teclado de tamaño completo hay muchos que no tienen este teclado numérico pero este lo pueden usar para, no sé, si les encanta escribir y quieren experimentar un teclado mecánico, esta es una buena opción de entrada cuesta más o menos unos 1200 pesos en Amazon, unos 50 dólares a nivel global pero tiene la ventaja de que estas teclas, estos switches o interruptores que suenan así son muy resistentes está diseñado para que duren hasta 50 millones de teclasos básicamente y es diferente de los teclados de membrana los teclados de membrana tienen pues como un plástico en la parte de abajo y no se nota tanto, aquí son individuales y eso es lo que hace que sean más resistentes ustedes pueden cambiar esto, son resistentes al polvo no lo hagan así tan salvajemente, búsquense, hay unas herramientas para hacerlo pero bueno, el asunto es que estos interruptores son como les digo resistentes al polvo son contra polvo, eso no quiere decir que no se ensucie, tienen que pasarle un trapo es muy fácil de limpiar el cable es un cable de estos trenzados que tiene un conector USB pero se ve muy resistente, este cable de trenzados es que puede morder a una rata y no le pasa nada tienen más bien el problema de la rata pero este conector USB les permite tener una conexión directa para cuando están jugando y requieren mucha velocidad, nada de lag y latencia y todo eso es muy pequeño y muy simple y ya que ustedes lo empiezan a usar se van acostumbrando yo venía de un teclado de estos ergonómicos elevados para cada mano y la única tecla diferente es la del Enter y ahí a lo mejor me tomó, pues no sé, como una semana acostumbrarme pero es muy cómodo es muy fácil, se siente muy bien y puedo escribir velocísimo con él para escribir es una delicia si a ustedes les gusta esto o a lo mejor les gusta, quisiera un teclado más silencioso otras son las opciones pero este, el HyperX Alloy MKW100 es una buena opción también para gamer, el gamer casual yo soy gamer casual, no soy tan clavado funcionó perfecto si ustedes quieren cambiarle el color este es un teclado retroiluminado todas las teclas tienen una luz que ustedes pueden cambiar de color por patrones, por tecla individual si acaso lo desean así y hay dos maneras de hacerlo tienen la combinación de una tecla de función y las teclas de flechas por acá para que puedan cambiar el color pueden ir ciclando el color pueden ir ciclando los patrones o pueden ustedes utilizar un software un software que les va a permitir escoger muy fácilmente el patrón, el color o pueden incluso asignar un color individualmente a cada tecla el color que ustedes quieran por supuesto que para jugar ya saben que se usan mucho el WASD bueno, esos vienen marcados de entrada pero también para jugar les digo, funciona sin problema básicamente se estuvo probando con el Overwatch y ningún problema se siente bien responde bien y es completamente recomendable entonces ¿cuáles son las diferencias con un teclado por ejemplo de gamma alta? porque digo que es de entrada pues hay dos diferencias a lo mejor básicas ustedes pueden encontrar en la mayoría de esos teclados que el cable se desconecta o que incluso tiene un conector USB extra para el ratón o algo más este viene fijo pero es un cable muy resistente además de que pues está lo suficientemente largo y la otra es que no es resistente a agua hay algunos que son resistentes al agua este no este nada más es resistente al polvo lo tienen que limpiar con un paño húmedo a lo mucho y ustedes pues notarán esa diferencia por lo demás es un teclado completo tiene el teclado numérico para quienes usan eso es decir no solamente lo pueden usar los gamers cualquier persona que disfrute este tipo de teclados mecánicos muy cómodo muy eficiente retroiluminado por completo y está en un precio les digo más o menos como en 1200 pesos en Amazon si tienen alguna pregunta ya se encuentran en en Twitter como Byte Podcast yo soy David Ochoa ¡Gracias!